No voy a echar de discos, si no voy a echar del juego. Si, si, si. ¡Ah! ¡Es Lati! 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 ¿Cómo lo vas a matar a Lati? Voy a votar por Lati. Voy a votar por Lati. Vamos, vamos directamente por el otro. Si no es uno, es el otro. ¡Mario, es Lati! ¡Mario, cómo lo vas a votar bien frente mío! ¡Mario! Pa' ver. ¡Mario, WTF! ¡Ya vas, marico! Si, marico. No es por mega, marico, porque la DJ esta mierda de... de estar cerrando el proceso, no joda, marico, que... ¡Mario! Mira, que hay un cuerpo, weón. ¿Cómo se reporta, a qué? Ahí te sale algo de report no sé qué mierda. ¡Mario, weón! Yo voy a reportar acá por esa tontería, vale. Provoca reportar acá. Yo estoy seguro que es tonso, porque nosotros te le estábamos juntos y tú se le estábamos. Sí, man. Mira, ahora Lati, ahora por Pajú. Vamos a votar. Sí, es abierta muy agresivo. Escucha, si no es latín, votenme a mí la siguiente. Ah, bueno. ¡Jajaja! 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 ¡Ya listo! No puedo ser agresivo, mira. ¡Ya abrió, ya abrió! ¡Ya abrió! ¡Ya abrió! ¡Ya abrió! ¡Ya abrió! ¡Bueno! ¡Tengo el rey! 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 ¡Ey! ¡Te vi, papá! ¡Mamá, mamá huevo! ¡Latín rey! ¡Es latín rey! ¡Es marico! ¡No, no, no, no! ¡No, papá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A mí no venga a joder, papá! ¡Papá! 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 ¡Vas saliendo! ¡Papá! ¡Vas saliendo! ¡Vas saliendo y no viste ese cuerpo ahí! ¡No me vengas a joder! ¡Sí, mamá huevo! ¡Sí, sí! ¡Sigue campeando basura! ¡Maldito camper! ¡¿Quién es, güeyo?! ¡¿Quién es, güeyo?! ¡Ratin Reven! ¡¿Quién más coño, marico?! ¡Solo! ¡Yo lo mato así como un marico! ¡Maldito camper! ¡Maldísimo! ¡Voy entrando y ese cuerpo está ahí! ¡Ya estaba haciendo misión en Italia, así que no sé quién es! ¡No voy a votar! ¡Yo tampoco! ¡Maldito camper, marico! ¡Coyo es tu madre! ¡Está todo aquí! ¡Alto mi para... ¡Inspección de pene! Si podemos, que era las puertas... ¡Nalgo! 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 ¡Probado! ¡Voy a votar! ¡Maldito campeão! ¡Maldito campeão, marico! ¡Pueda skipear, porque no sé quién fue! que rechaza quien debe en eco no tiene buena ropa tiene un hijo y a marrón y marico no puede ser estoy con los mejores detectives yo creo que no yo creo que es este está bien marico hay ninguna reunión ni un argumento es todo yo creo se pasan epa no no ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Marico! Porque ahorita sabiendo que era coreano, estábamos diciendo que era coreano... ¡Marico perdimos! ¡Perdimos! ¡No sé! ¡No tengo idea de quién de ustedes es! ¡No tengo idea! ¡Perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Están los dos con tu amigo! ¡No sé qué! ¡Juel! ¡Juel! ¡Corre mamá huevo que si los mata! ¡No! ¡Yo no soy! ¡Me estoy alejando porque yo no soy! ¡Me estoy alejando! ¿Estás viendo eso, no? ¡Me estoy alejando porque yo no soy! ¡Estoy haciendo task! ¡Te jodiste! ¡Marico! ¡Me la bate la mente huevo! ¡Jajajajaja! ¡Y el hijo salió, salió de lo más profundo de mi hijo! ¡El hijo de puta era como mi mejor amigo! ¡Jajajaja! ¡Epa! 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 Yo vi, estaban el azul y el gris, los dos mataron a uno ahí y ninguno sapeó al otro de ellos dos. ¡Marico! ¡Es el Simón! ¡Y el gris, el amarillo! ¡Pero si tú lo estabas de abajo! ¡¿Qué no?! ¡Estaban ustedes dos! ¡Deja el boleteo! ¡Estaban ustedes dos! ¡Marico! ¡Yo no tengo idea! ¡Yo no sé qué coño pasó! ¡Estaban ustedes dos ahí! ¡Y yo no tengo ninguno de los dos mataron a dos personas! ¡Y son ustedes dos! ¡Ya va! 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 ¡Pero cuál azul! ¡El azul! ¡El azul clarito! ¡El guacamarín, Simón! ¡Ah! ¡Marico! ¡El guacamarillo! ¡Yo no vi una mierda! Yo estaba... O sea, sí, estaba... ¡Estamos los dos! ¡Estamos los tres ahí! ¡Se murió! ¡Nadie dijo nada! ¡Marico! ¡Estamos los tres ahí! ¡Pero yo no sé qué coño pasó! Bueno, yo estaba con Simón en el Alamérica y él me venía siguiendo. Vimos, entramos en la sala de cámara... ¡Ah! ¡Pero ya va! ¿Por cuál voto te echamos? ¿Por cuál voto te echamos? ¡No! Yo vi... ¡Marico! Yo entré que boleteo... Yo me quedé loco... ¡Marico! ¡No tengo idea! ¡Yo no tengo idea! ¡Ajá! ¡Pero por qué votaste, Simón! ¡Pero por qué votaste, Simón! ¡Pero por nadie! ¡Pero por cuál votaste! ¡Yo por nadie! ¡Yo por nadie! ¡Por amarillo! ¡Pero me... ¿Y por qué votaron amarillas? Lo que pasó es que ahora es gris... ¡No! ¡Marico! ¡Yo no tengo idea de qué pasó ahí, Bon! ¡Marico! ¡No me quedé loco! ¡No me quedé loco! ¡No me quedé loco! ¡No me quedé loco! ¡Marico! ¡Yo estoy en el... ¡Jajajaja! ¡Me lo hice de la... ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero como un gabo es el que escanearon yo confío en él! ¡Venga! ¡Venga! ¡Marico! ¡No estoy seguro! ¡Yo no soy! ¡No voy a votar! ¡No voy a votar! ¡No sé! ¡El bicho está diciendo que entraste un cuarto con un carajo que se murió y después de tu solo Entraste con malu más vale! ahhh maldita marico, entonces huevon marico porque yo estaba viendo whatsapp en el teléfono osea estaba caminando automático y rar las misiones ja 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 mente es maestra buenisima marico yo no se que paso ok entonces si es simón jowell o no tiene hay tres posibilidades y dos asesinos a quien queremos sacrificar tengo para demostrar que no soy pues tengo una visión para ella yo voy a votar este yo te paso el canal de disco miren matemática y si ahora vamos a ir a la medicina para ver el pan a este qué pasó una misión marico este bicho me demostró que no es así que tiene que ser jowell pero si yo también voté por simón gafos de agua no lo voy a y que tiene que ver también pues de bola para ver mucho más y yo estaba con mira si yo estaba con simón en cámaras y él no me mató coño sea que ilógico pues y casualmente lo conseguí el cuerpo en medicina marico la matemática están en tu contra ok marico con las matemáticas apoyando a todo el mundo y votando hacia diez tres siniestras las matemáticas siempre dice las matemáticas y alguna vez te toca a ti dice la matemática matemáticas y agua ahora estoy vota por ti y ahora que no me toque más nunca con yo el huevón maldición marico las matemáticas matemáticas marico yo el que carajo mira hablamos agua con mi novia marico